En el caso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todas y todos los presentes y a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Ángel Santiago Calerón Gutiérrez y en esta ocasión les presento al Estorito 12 y hoy vengo a exponer mi cuento que se trata de un pueblito llamado Arbolandia. Arbolandia y los derechos de la infancia Esta es la historia de un árbol niño de 11 años, de nombre Caoba, quien vivía en el pueblo de Arbolandia, lugar de gente honorada y trabajadora, distinguido por su sagrado e imponente árbol de ceiba, al cual sus árbol habitantes protegían, oraban y hacían ofrendas. Allí vivían unas árbol personas que casi no convivían con la población, ya que tenían fave de no respetar las cosas ajenas, lo que para la comunidad era grave y castigado con cárcel. Eran la señora Chacá y su esposo Don Borumo, padre y madre de Caoba. Caoba no iba a la escuela y a diario le hacía mandados a las árbol personas que le necesitaban y a cambio le servía monedas o comida que al final del día entregaba a su padre. Un día, Caoba se enteró en el parque y olvidó hacer los mandados, por lo que caminó a casa con las manos vacías, preocupado pensaba, ¿qué excusa decirle a sus padres? Al pasar frente al sagrado ceiba, se le ocurrió tomar una de las ofrendas, pero fue descubierto y se daba en la cárcel. Al enterarse el señor Chachén, tío de Caoba, quien vivía en un lugar llamado Palmas Derechas y pertenecía a una agrupación a la que se dedicaban a trabajar por la paz y la defensa de las árbol personas en todo el mundo, fue a Arbolandia para ayudarlo. Increíble por lo que pasaba, les explicó a las autoridades que en Palmas Derechas los árbol niños y árbol niñas tenían derechos y protecciones especiales, que todos los estudiaban, jugaban y tenían una familia que los cuidaba y alimentaba y que por ningún motivo se les encarcelaba. Finalmente, las autoridades liberaron a Caoba y lo dejaron bajo el cuidado de su tío Chachén. Y Arbolina Arbolado, este cuento se ha acabado. Soy Santiago y estoy aquí porque soy la voz de todas y todos los niños que no tienen la oportunidad de hacerse escuchar. Soy quien le presenta el llamado de la infancia, que come y duerme en las calles. De quien las personas con privilegios han normalizado comprarles un chicle y una palanqueta. Sin ocuparse de que se vulneren sus derechos. Hoy como niño aquí la han inculcado a estudiar. No para evitar ser como la infancia que habita en nuestras calles, sino para ayudarla. Estoy aquí para decirles que ningún infante merece menos de lo que tenemos quienes nos encontramos en este parlamento. Por ello, hago un llamado a las autoridades y la sociedad en general, porque los niños no somos para vender, sino para saborear chicles y palanquetas. Gracias. 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 Gracias.